Buenas tardes. Bueno, ahora sí vamos a tratar, es que hoy ha estado un poquitico complicado la conexión, pero aquí ya estamos haciendo nuestro en vivo en la tarde de hoy. Un abrazo muy, pero muy, muy especial a todos y cada una de las personas que participan de este en vivo. Un abrazo muy especial y grandísimo. Voy a, o sea, muchísima gente que están ahí. Ya, espérenme un segundito. Ya, ya los sigo saludando. Joana Ortiz, Jenny, un abracito. William Najera. Bueno, ver solicitud. Oye, Sonia Villa, qué pena con ustedes, pero a ustedes les gusta charlar, a ustedes les gusta que estemos hablando con ustedes. De verdad, muchísimas gracias a todos. Ahora sí, ya está ahí conectado. Nicolás, disculpe que yo sea así como, pero esto es una charla de amigos, una charla para que la gente conozca un poco quién es Nicolás Ramos. Aquí no es para generar controversia, ni decir quién lo está haciendo bien, ni quién lo está haciendo mal, pero yo quiero que sea usted el que se presente y le cuente a los seguidores de Entre Notas y Más quién es Nicolás Ramos. Bueno, pues para todos los seguidores de Entre Notas y Más, y para los que nos van a ver, porque creo que esto queda grabado, ¿cierto? Sí, claro, queda grabado en nuestro canal de YouTube, que son ya 17,500 suscriptores, y en nuestro Instagram, que son 44,000, y le cuento que mucha gente, mucha gente que ha escrito cosas bacanas suyas, lo felicito. Así se hace un seguidor nomás, o dos, o tres, o cuatro, nosotros le damos la misma importancia, porque de hecho, esta máscara significa el ciudadano de a pie, ¿sí? El ciudadano invisibilizado. Así que le mando un saludo muy especial a todos los seguidores, y pues, qué pena nuevamente por habernos conectado hasta ahora, pero realmente es que el día de hoy ha sido complejo. De hecho, les voy a contar una incidencia, me tocó inyectarme hace poquito, porque me dio un bajonazo increíble de defensas, y pues llevamos para otro debate, en camino, y donde estaba la señal no funciona. Entonces, pues yo trato de estar en todo lado, así que para mí es importante un seguidor, mil seguidores, un millón de seguidores, todos tienen exactamente la misma importancia, porque pues esta es la filosofía de esta máscara, justamente. Ajá. Más acciones, menos rostros. Cuéntenos, ¿qué es eso de más acciones, menos rostros? Más acciones, menos rostros es un movimiento que nace en noviembre del año 2022, luego de que varias personas nos reunimos y hablamos sobre cómo podíamos transformar el atraso que tiene esta ciudad, ¿no? Y no solo en la ciudad, hablamos del país, hablamos de muchas cosas en general, la política en general. Si usted se da cuenta, nosotros estamos divididos como sociedad, el hemisferio occidental está como un péndulo eligiendo líderes políticos entre izquierda, derecha y centro, y finalmente el ciudadano, que es el que construye las ciudades o los habitantes de los municipios, de los territorios, son los perjudicados, en últimas. Y se pelea a la izquierda, a la derecha y el centro, y el metro no se construye, se pelea a la derecha, centro y la izquierda, y el río Bogotá no se descontamina, y así sucesivamente. La inseguridad crece, la desigualdad crece, el desempleo también sigue exactamente estático, la mala calidad sigue super atrasada, entonces nuestro enemigo se la atrasa. Y construimos un movimiento que se llama Más Acciones Menos Rostros. Y, ¿me pergunten un segundo? Tranquilo. Bueno, estamos charlando con Nicolás Ramos Barbosa, Nicolás Ramos Barbosa es el candidato a la Alcaldía Mayor de Bogotá por el movimiento Más Acciones Menos Rostros. ¿Qué se llama Más Acciones Menos Rostros? Justamente para hacer una política disruptiva y totalmente diferente. Nosotros hacemos, es hecho, resultados, nosotros recubrimos más de 120 mil firmas haciendo ferias de emprendimiento, ferias de empleo, recorriendo las calles de Bogotá, y esa forma es que estuvimos dando como esa cercanía, esa escucha directamente al ciudadano de a pie, al ciudadano invisibilizado, como yo le llamo yo, porque política... Si la verdad es que la política política no es una razón, yo creo que estoy hablando de cómo certificar que todo esto es mucho. Y todo esto es una pantomima en donde el perjudicado y el último de ser escuchado es el ciudadano de a pie. Aquí son los intereses los que se escuchan, aquí son los medios de opinión los que escuchan. Por ejemplo, el periodismo independiente, esas nuevas propuestas como lo es entre Notas y Más, estos proyectos no tienen la misma relevancia para ciertos candidatos y cierta política tradicional es por lo mismo, porque aquí todo esto termina siendo como un escenario de promesas y no acciones. Y ahí nace este movimiento, acciones y no promesas, y no rostros. Todos los políticos normalmente lo que hacen es visibilizar su cara, su rostro, y las ideas dónde están, los programas dónde están, las propuestas dónde están, los proyectos dónde están. Entonces, si ustedes se han dado cuenta, nosotros nos hemos ganado muchos espacios, es justamente a punta de ideas, de propuestas. Esta máscara significa eso, una idea. Nosotros queremos descandidatizar el rostro y politizar una idea, que la gente vote por una propuesta, por una idea, que no vote por un rostro, porque el rostro los engaña cada cuatro años. Y la misma línea los engaña cada cuatro años. Entonces, esto es un mensaje fuerte y contundente. La máscara es inspirada en la Casa de Papel, la máscara es inspirada en B de Venganza, en un libro que se llama Originales, de Adam Graham. Entonces, nosotros le apostamos muchísimo realmente al movimiento Más Acciones Menos Rostros, y es a no hacer más de lo mismo. Nicolás, 33 años. Usted es muy joven para torear una ciudad tan grande como Bogotá. ¿No le da susto que usted cambie la historia de Bogotá? Mire, el problema no es la juventud, porque si vamos a hablar de juventud, en diferentes escenarios lo he dicho. La juventud, tristemente, Bogotá nunca la va a poder gobernar. Ha sido instrumentalizada. La ley dice que para tú ser alcalde de Bogotá tienes que tener más de 30 años de edad. Y la ley también dice que tú eres joven hasta los 28 años. Entonces, si vamos a decir, digamos que técnicos en cuanto a la ley, desafortunadamente la juventud nunca va a poder gobernar esta ciudad. Yo tengo 33 años, si bien es cierto, soy el candidato más joven de los demás candidatos, pero yo tengo una experiencia de más de 10 años en algo que ninguno de ellos tiene. Pues yo de una les voy a decir, yo les he hecho el seguimiento a todos y me parece que usted les dio sopa y seco al resto de los candidatos con el tema de la movilidad en Bogotá. Usted tiene una estrategia que yo creo que eso se la van a copiar, porque lo que usted propone con inteligencia artificial sería lo máximo para quitarnos este dolor de cabeza tan terrible que azota a Bogotá. Así es, pero no solo digamos que en movilidad ni en seguridad ni tampoco en empleabilidad, emprendimiento, juventud, deporte, la parte social, sino que realmente la experiencia de nosotros es cómo podemos masificar, cómo podemos mejorar, optimizar las finanzas públicas de la ciudad. Nosotros tenemos más de 10 años de experiencia asesorando alcaldías, gobernaciones, ciudades y es en eso, en cómo conseguir otras fuentes de ingresos diferentes al bolsillo de la gente, a los impuestos y diferente a la deuda pública. Es decir, Bogotá está muy endeudada. El alcalde que llegue ahorita en el 2024 va a recibir una ciudad muy endeudada, muy comprometida fiscalmente y financieramente, de tal manera que ahí es donde toca apuntarle a la experiencia, es nuestra experiencia. Nosotros hablamos de moneda digital, nosotros hablamos de plusvalía, nosotros hablamos de negocios inmobiliarios, como para que la gente me comprenda. ¿Qué es una visión de ingreso? Que de los nueve portales de Transmilenio, seis sean centros comerciales para reorganizar el comercio persa que hay ahorita en este momento en Transmilenio y el comercio informal. Que el relleno sanitario sea una fuente inmensa de proteína agrícola para poder abaratar los costos de producción agrícola de la ruralidad de Bogotá. Que el relleno sanitario genere biomasa, energía renovable. Que el relleno sanitario genere dióxido de carbono, metano y capturarlo a través de la tecnología DAC para poderla transformar en materia prima de construcción. Es decir, el aire contaminado lo podemos transformar en baldosas y en mobiliario urbano. Entonces, ese cambio de chip de, oiga, Bogotá está muy mal administrada, sus finanzas están muy administradas porque acá todos los políticos siempre han endeudado la ciudad para obras cortoplacistas o colcharretazos. Mire, eso es el metro de Bogotá. ¿Qué dijo la izquierda? Metro subterráneo. ¿Qué dice la derecha? Metro elevado. ¿Qué dice el centro? Metro mixto. ¿Y qué tenemos hoy? Un metro de costura. Entonces, si te das cuenta, realmente el perjudicado siempre es el ciudadano de Apiades. Así que nuestra experiencia está en las propuestas, en la innovación, en la educación y en la diversidad empresarial, en el soporte presupuestal. Realmente somos el único que ha hablado acá cómo y de dónde van a sacar los recursos para todas las propuestas que tenemos. De resto, todo es más de lo mismo. Voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer y llega al poder en un caso. Dice acá Lufersar, dice, le admiro a Nicolás haberse presentado al polígrafo. Aquí hay una persona, bueno, aquí hay muchos periodistas, ya hay conectados, los colegas míos, los voy a saludar, Beto de Canal Caracol, está Milena de Lo Sé Todo, un abracito para Milena, Canitos Garzón de 15 Minutos. Me dijo, ¿de qué va a hablar con un político? Le dije, no, es que de los políticos hay muchas cosas que hablar, pero yo sí quería resaltar esa parte y lo decía en el en vivo, iniciando Nicolás. Y es qué chévere que la gente tome conciencia en el momento de ejercer su voto, que es que está poniendo en una persona sus impuestos, sus dineros, la forma en que se desarrolla la ciudad. Y si ustedes no lo piensan, van a seguir y nos vamos a seguir quejando y cada día vamos a estar peor porque estamos siempre eligiendo a unas personas que de verdad se ponen la camiseta. Y así lo voy a decir porque a mí, por ejemplo, estos, yo dije que la semana iba a tener a cinco candidatos. Cinco me confirmaron, me hicieron hasta cuadrar agenda con sus respectivos jefes de prensa. Ya dos me dicen que si puedo cambiar el horario de los en vivos. No los voy a cambiar porque esto yo lo agendé. Y quiero agradecerle a Wendy Mondragón, que fue la chica que estuvo pendiente todo el tiempo para que lo hiciéramos. Esto es más enfocado hacia la gente que tiene que ver con la cultura, el entretenimiento. Es un espacio para ustedes y me incomoda harto que entonces que no, si no pueden a las cinco de la tarde, lo siento, prefiero no hacer el en vivo, pero prefiero cumplirle a nuestros seguidores. Entonces, de verdad, Nicolás, le quiero agradecer porque eso quiere decir, yo sé y lo dije, yo he trabajado, soy periodista de 33 años en el ejercicio periodístico y no es fácil para ustedes cumplir una agenda. La gente critica mucho, mucho al presidente por el cumplimiento, por el cumplimiento de ciertos compromisos. Cuando uno está, es muy complicado o el tráfico o la misma, el internet, estas situaciones obligan a que uno incumpla. Pero de verdad, Nicolás, le quiero agradecer porque eso va a decir y le va a decir a nuestra ciudad lo mucho que puedes hacer por Bogotá. O sea, yo no soy ni verde, ni rojo, ni fuzia, ni blanco, pero sí me gustaría que todos estos candidatos fueran honestos con la gente y le cumplieran a la gente. Pero bueno, Nicolás, ese punto que te dije, porque lo leí, me gusta mucho leer eso sobre los temas, pero me pareció que usted le dio sopa y seco a cualquiera de los otros candidatos. Con eso, yo creo que el que si el bogotano quiere a Bogotá, va a pensarlo diez veces en el momento antes de ir a ejercer su voto por estas otras personas. Pero yo quiero que usted me cuente, porque me imagino que ya para el debate de Canal Capital, que me invitaron, que es a las siete de la noche, me imagino que va para allá. Entonces, yo quisiera que le contara a usted, a la gente, qué quiere hacer en la parte de cultura ciudadana, que sí que nos falta cultura ciudadana. ¡Guau! Muchísimo, demasiado. De hecho, justamente veníamos hablando de eso con el equipo, que algo que sí se extraña mucho, fue un líder didáctico y pedagógico, como lo fue Antana Mocus, su cultura ciudadana. Pero a esa cultura ciudadana yo le quiero agregar algo, un componente de innovación, un componente de tecnología y un componente de supervisión. Es decir, hoy tenemos un problema, digamos, muy grave. Hoy tenemos un problema grave. Y es que pese a que la organización criminal y la delincuencia ya nos tomó, digamos, que años luz de espacio, la administración quedó rezagada y atrasada y desarticulada. Y lo mismo pasa en la cultura. Hoy el escultor, hoy el pintor, hoy el cineasta, hoy el artista, el actor, la actriz, el audiovisual, el productor, no tiene realmente una posibilidad real de convertir sus ideas y su innovación y su creatividad en una fuente de ingresos importantes en esta ciudad. ¿Por qué? Porque Bogotá está desarticulada en todo aspecto. Y eso es nuestro gran enemigo, la desarticulación, el atraso. Y por eso una de las propuestas de nosotros es transformar a Bogotá en una ciudad cinematográfica, en una ciudad cultural. ¿Por qué no podemos construir una balsa muisca honrando la historia precolombina nuestra y así atrayendo, digamos, posibilidades de poder impulsar una maravilla del mundo, como es la balsa muisca, que es tan admirada en el resto del planeta, pero nosotros no la hemos aprovechado. Y esa forma de empezar, también a través de un fondo de emprendimiento barrial que nosotros proponemos, impulsar la cultura urbana y barrial a través de los 1922 barrios, descentralizando la cultura, no centralizándola y generando presupuesto participativo real para todo este tipo de conocimiento y creatividad. Mire, la única forma de pelearle y lucharle los puestos a la tecnología es con originalidad y con creatividad. No hay otra forma. Y eso lo tenemos que explotar. Y en eso somos muy buenos los latinoamericanos, los colombianos y particularmente los bogotanos y las bogotanas. Sí, porque eso sí tenemos demasiada malicia indígena. Aquí en Colombia tenemos un eslogan, creada la ley, creada la trampa. Y aquí desarrollamos muchísimas cosas para eso. Pero hay otra parte que me parece interesante. Dejamos morir el Festival Iberoamericano de Teatro, porque Bogotá no puede retomar la autoridad, la alcaldía, el alcalde, no puede retomar nuevamente ese festival como parte de la ciudad, un festival mundial de la canción, independiente del género, un festival mundial de música clásica, todo eso, habiendo tantos espacios que se pueden utilizar. Y tenemos la biblioteca Virgilio Barco. ¿Por qué no utilizar todos esos sitios para promover la cultura, para formar a la gente? ¿Nicolás, qué propone implementar para esos temas? Mira, el entretenimiento y los servicios ocupan en este momento un segundo lugar en el Producto Interno Bruto de la ciudad. Después del sector financiero, digamos que ya superó el sector constructivo, precisamente por la desaceleración que ha tenido el sector, el gremio. Así que el entretenimiento, la gastronomía, todo el tema de la rumba, todo el tema también de la producción cinematográfica, digamos el cine, bueno, todo este tipo de servicios, los centros comerciales, todo este tipo de bienes y servicios de entretenimiento hoy ocupan un segundo lugar en el Producto Interno Bruto. Y si es cierto, yo creo que también hace parte del atraso del PIB, porque el Producto Interno Bruto no mide la desigualdad, la pobreza, la contaminación ambiental, muchos ítems que son muy importantes hoy en pleno siglo XXI. Realmente, el crecimiento de un impulso en una ciudad... Nicolás, se está escuchando entrecortado. Se está escuchando entrecortado. Y se ve muy oscuro. Se escucha un poquito mejor, pero se ve muy oscuro. Se ve una sombra. Voy a decirme un poquito mejor. Yo sé, y es que él en ese momento se está desplazando a un compromiso que tienen en Canal Capital, que es un debate que va a ser a las 7 de la noche. Los invito porque, pues, del Canal Capital me invitaron para que lo viera, pero me parece chévere que los escuchemos. Yo no soy ni de arriba ni de abajo, pero me parece supremamente importante escuchar estas ideas, estas propuestas de los candidatos. Y no solamente lo que los medios masivos, los medios manipuladores, le haga llegar con información a la gente, sino que ustedes mismos se enteren y tomen su propia decisión. Sigamos con Nicolás. ¿Ya sí me ven un poquito mejor? Ahí estás un poco mejor. Sí, ya es que antes se veía solo la sombra. Listo que estamos en Halloween. Bueno, entonces, como te decía, yo quiero impulsar mucho la economía desde la descentralización de la cultura, la productividad de la cultura, el reconocimiento de la cultura, la articulación cultural, y creo que, pues, lo más importante realmente es la transformación cultural, ¿no? Porque si no hay una transformación cultural, vamos a seguir siendo capacitación y transferencia de conocimiento. En eso se ha especializado el Estado. Si tú te das cuenta, el Estado dice, apoyamos la cultura desde un punto de vista de papel. Es decir, nosotros apoyamos la cultura porque tenemos metas, tenemos patrimonio cultural y material, patrimonio cultural material, tenemos todo un sistema estructural de la cultura, tenemos un impulso cultural, bueno, todo lo que ustedes quieran, pero finalmente usted va y ve en los barrios, realmente la gente no tiene apoyo de absolutamente nada, por lo mismo, porque no hay descentralización de la cultura, porque también se ve mucha corrupción en los recursos del presupuesto participativo, porque siempre son las mismas fundaciones y los mismos artistas que se ganan este tipo de proyectos o propuestas, que lo que hacen es, digamos que tener cercanía con el gobierno de turno. Entonces, posibilidades... Y generalmente le adjudican esos eventos, esos espectáculos o esas partidas para la cultura a los mismos concejales de siempre que toda la vida han hecho los mismos eventos y gastan el presupuesto en las mismas payasadas que hacen siempre. En capacitaciones, 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 capacitaciones. Somos tan mal administradores que no entendemos que desde la cultura podemos transformar las finanzas públicas y generarle un importante ingreso a esta ciudad a través del turismo, a través del comercio, a través del cine, a través de la producción como una marca real, como una ciudad de marca real, verdadera. O sea, mira, a mí no me identifica que nosotros somos 2.600 metros más cerca de las estrellas. Eso es una gran mentira. Si yo estoy en Japón, si yo estoy en Turquía, si yo estoy en Seúl, si yo estoy en... No sé. No nos vayamos tan lejos. Yo estoy en Nueva York con unos americanos que no conocen Colombia, con unos europeos que no conocen Colombia y con unos argentinos que no conocen Colombia. Todo en Nueva Bogotá, realmente, ¿cómo diferenciamos a Bogotá de Buenos Aires, de Santiago de Chile, de Ferenstequito, de Lima? ¿Cómo la diferenciamos? Para que realmente digamos que haya atracción turística. Eso es lo que hay que impulsar. Una marca ciudad real como Bogotá. Y Bogotá lo puede hacer, pero lo que pasa es que no es articular desde el punto de vista cultural. Y para mí es una propuesta importantísima. De hecho, la gran mayoría de ingresos en el mundo, en el mundo, la gran mayoría de ingresos de las ciudades innovadoras del mundo, como por ejemplo París, como por ejemplo el sector turístico, en París y en Londres están grabando películas. Todos los días están apoyando al artista, todos los días están impulsando una marca ciudad real ante el mundo. Y que uno dice, bueno, háblenme de París, automáticamente se le viene a la cabeza la torre Eiffel. Háblenme de Nueva York, se le viene la estación a la libertad y los edificios. Háblenme del Cairo, se le vienen las pirámides de Egipto. A usted le dice, háblenme de Turquía, también se le viene absolutamente todo ese sector que identifica un territorio como una ciudad cultural de marca real para el turismo. Bogotá no tiene eso. Bogotá, acá es difícil que se levanta. Bogotá es una ciudad resiliente, multicultural, productiva, pero realmente no tiene identidad y hace mucho tiempo se perdió esa identidad. así que una de las grandes propuestas de Bogotá sea una ciudad multicultural con una marca ciudad real ante el mundo para atraer turismo y para generar cultura descentralizada y apoyar el artista, para apoyar el cine, para apoyar el teatro. La gente que vive del teatro realmente es difícil. Tú sabes que vivir del teatro es imposible. Es imposible. ¿Por qué? Porque primero no hay mucha demanda. Es decir, aquí nosotros los bogotanos y los latinoamericanos la demanda es el standard comedy, la demanda es el humor, la risa, la burla, el morbo. Es que eso se lo iba a decir Nicolás y que hay otra cosa. Es que hay muchos teatros pero la mayoría de estos teatros son privados y los explotan comercialmente y se hace montaje de obras comerciales pero ninguno de ellos piensa en la cultura de Bogotá en formar actores, en formar actrices y en la promoción de la actuación dentro del pueblo como tal. me repite nuevamente la pregunta que se perdió que no que en Bogotá hay demasiados teatros ya hay muchas salas de teatro se presentan obras pero yo creo que casi el 80% lo tienen empresas privadas o grupos privados de teatro pero no hay una formación para los actores de la calle no hay un sitio para que se presenten los grupos culturales del barrio de la localidad entonces esos espacios donde se quedaron sí, sí, sí listo existen 50, 100 no sé cuántos teatros tenga Bogotá pero verdaderamente los ciudadanos de a pie tienen la oportunidad de formarse de ser actores de hacer sus propios montajes teatrales o actorales imagínate que se me va la señal se me va la señal y se cae la pregunta te escucho más o menos entreportado pero lo que yo entiendo es que hay mucha infraestructura cultural para la poca calidad de demanda para la poca calidad de oferta el atraso que tenemos desde el punto y está el sistema cultural el apoyo distrital a la cultura es lo que yo te estoy entendiendo sí sí, exacto sí sí, así sí o sea, el distrito y todo o sea, la gente tiene oportunidad de irse a ver musicales standard comedy obras comerciales comerciales pero el ciudadano de la calle de que va por la calle que quiere hacer su propia obra que quiere formarse como actor de gozarse la actuación a través de montajes teatrales no tiene esos espacios no hay espacios para eso ¿cómo lo que plantearía Nicolás para suplir de esta necesidad? si me va la señal 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 no alcanzaste no alcanzaste la pregunta mira cómo está mira cómo está el tráfico en la ciudad mira está terrible está 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 va a ser mira sí está está complicado y además cuando hay demasiado tráfico la señal está tenaz aquí estamos en 4G en 5G aquí no aplicamos la señal de la señal no ahí ahí ya si nos quedó ahí si ya nos quedó imposible imposible la comunicación con Nicolás Ramos Barbosa Nicolás Ramos Barbosa pues se está en este momento tratando de hacer de hacer su trabajo para llegar a ser alcalde mayor de la ciudad de Bogotá esperemos dice aquí si los los bogotanos nos concientizamos en votar responsablemente todo cambiaría habría una esperanza para todas y tampoco apoyar a los candidatos exactamente exactamente voten por quien ustedes quieran tomen la decisión que ustedes quieran pero tomen la conciencia que uno tiene que votar verdaderamente por aquella persona que piensa en cambiar la ciudad no en el que piensa en llegar a ver que hay de la torta para repartírselo ahora sí Nicolás yo creo que nos va a tocar aprovechar la poca comunicación que tenemos para que usted le haga la invitación a los seguidores de Entrenotas y Maza que lo acompañen tres 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 motivos por los cuales los bogotanos deben votar y elegir a Nicolás Ramos Barbosa como nuevo alcalde mayor de Bogotá porque reúno el sentir de todo el ciudadano de a pie y el ciudadano que siempre ha sido invisibilizado por todos los políticos tradicionales reúno ese sentir de que lo engañan cada cuatro años y de que los políticos son más de lo mismo independientemente la orilla pero si no siguen siendo prácticos solamente le escuchamos el primero el primero esperemos a ver si se logra estabilizar es que si se está desplazando por la ciudad con el tráfico además es hora pico es complicadito complicado un poco un poco no muchísimo la comunicación esperemos a ver si lo logramos recuperar para poder estar ahí ahora sí Nicolás dice exactamente vale apenas escuchar nuestras propuestas estamos cansados de los mismos de siempre bueno es que yo de eso sí estoy cansado yo hace años entonces exacto porque todos todos se ponen la camiseta para lograr llegar al poder y cuando llegan al poder dice prometen y prometen y nada imposible bueno vamos a tratar de esperar ahí dos minutos más para poder escuchar a Nicolás Ramos Barbosa no se les olvide él está por un movimiento que se llama más acciones menos rostros él está siendo un bastante dile por favor ahora Nicolás que apague la cámara pero pero si apaga la cámara de gobernan dice dile Nicolás que apague la cámara pero si apaga la cámara se sale del light ahora sí ahora lo escuchamos mejor Nicolás sí aunque sea que para que podamos terminarlo con el con el con el que con el con el audio bueno bueno pues mire yo represento yo represento el servicio del ciudadano de a pie que está mamado de que cada cuatro años lo manoseen lo utilicen y que no le cumplan un carajo segundo represento la innovación la tecnología soy el único que habla de propuestas reales innovadoras para la ciudad y yo estoy haciendo una campaña realmente con las uñas o sea literalmente mi asesor es la inteligencia artificial nosotros no estamos malgastando el dinero y efectivamente les quiero decir algo eso de que el estado financia la política las campañas para que no haya corrupción es una mentira a hoy a hoy a hoy el el consejo nacional electoral ni siquiera no respondió la carta de la solicitud del anticipo y por esas encuestas amañadas también nos cerraron las puertas en los créditos de los bancos razón por la cual las oportunidades nuevas que no sean de la maquinaria realmente les toca muy difícil y lo hemos hecho en francalip representamos esa transparencia y honestidad para el ciudadano y por último lo más importante es que realmente estamos transformando no cambiando sino transformando la política con propuestas innovadoras a través de la inteligencia artificial de la tecnología a través de la visión de una ciudad compacta ecoamigable sostenible protector a sus animales una ciudad incluyente que hable de las madres cuidadoras una ciudad incluyente que hable de las personas con discapacidad una ciudad incluyente que hable con las personas sordomudas con las personas que le hacen falta su visión una ciudad articuladora con este tipo de sentidos y de sentir ciudadano nosotros representamos eso y en nuestro programa de gobierno somos los únicos que sustentamos con finanzas de a dónde vamos a sacar los recursos y aquí va la ñapa yo me comprometo con los bogotanos y las bogotanas a que si no gestiono el 10% de los recursos del distrito que vienen a ser casi 3 billones de pesos al año billones billones no millones sino billones 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 la deuda pública no endeudando más a la ciudad sino a través de programas de rendimiento financiero como programas de colocación privada que es mi experiencia a través de moneda digital que es mi experiencia a través de negocios inmobiliarios como por ejemplo transformar los activos fijos en fuentes de ingreso que las cárceles ya no generen más gastos para las finanzas públicas sino que al contrario generen ingresos como nosotros generando una fábrica febril poniendo a trabajar a los presos para que generen bienes y productividad al sector privado y al mismo tiempo le generen ingresos al distrito y de esa forma resocializar el delito que restauren el delito ocasionado a la sociedad así que nosotros tenemos una visión totalmente diferente de ciudad y las propuestas de nosotros son a corto mediano y largo plazo para transformarle la vida y el metro cuadrado a los bogotanos y a las bogotanas bueno pues Nicolás yo si le deseo la mejor suerte del universo pensar pensar en 100% de los demás es lo que lo hace lograr sus metas gracias por creer en Bogotá gracias por creer en Bogotá y que y que pueda usted hacer ese ejercicio de llegar a eso sería como dice por ahí sería un batatazo que que se logre bajar toda esa política todos esos politiqueros de siempre que quieren tener el poder quiero contarles algo que me acabo de pasar mientras que tenía el live con ustedes yo llevo la ventana abierta y acaba de pasar una moto un motociclista creo que trabaja como mensajero y me dice ojalá gane pelado ojalá gane pelado sus ideas son muy buenas y lo escuchamos yo lo escuché se escuchó ahí el audio de eso y eso es fundamental o sea no hay cosas imposibles sino hombres incapaces y usted se sometió a este ejercicio ojalá que lo logre ojalá que lo logre y si lo logra nos dé la oportunidad al menos de hacer un en vivo ya como alcalde y que ahí sí nos diga mire voy a hacer esto y esto y esto pero de verdad gracias por haber sacado su espacio yo sé que está supremamente ocupado y tiene compromisos ya adquiridos le habíamos dicho que estábamos en este en vivo pero tres cosas por las cuales usted quiere para terminar este en vivo que los colombianos que vean este en vivo posteriormente a través de nuestro canal de YouTube o que lo vean en Instagram de Entre Notas y más tres cosas que ustedes quisiera sugerirle a los bogotanos para que hagan una muy buena elección lo primero que yo quiero es que los bogotanos y las bogotanas que han escuchado nuestras ideas se vuelvan soldados multiplicando estas ideas porque realmente nos ha tocado con las uñas no ha sido fácil luchar contra dos maquinarias tanto la del gobierno nacional como la del gobierno distrital que quieren seguir cogiendo a Bogotá como un tesoro de ganancia o de impulso de poder o como trampolín para para las presidenciales así que yo soy un bogotano que siente esta ciudad soy un bogotano que ama esta ciudad soy un bogotano que está haciendo un esfuerzo gigantísimo por esta ciudad porque realmente yo estoy haciendo dos campañas una que la gente me conozca y dos que la gente conozca nuestras ideas me importa más la segunda así que quiero que se vuelvan soldados multiplicadores de estas ideas dos realmente que voten no voten por mí yo soy el único candidato que dice no voten por mí voten por usted voten por su sentir voten por su hijo su nieto voten por su futuro voten por el medio ambiente voten por esta ciudad voten por su calle por su vecindad voten por su barrio por el tendero voten por por el taxista voten por por el que se gana la ciudad limpiamente por el que ama esta ciudad vote por esta ciudad no vote más por las mismas maquinarias de siempre y tres es que realmente se tomen no más cinco minutos no les pido más cinco minutos de su tiempo para que lean nuestras propuestas y las puedan multiplicar ustedes las pueden buscar muy fácil en masacciones menos rostros punto com nico ramos punto com o nuestro youtube nosotros acabamos de lanzar una canción ojalá nos ayuden a impulsar esa canción esa canción fue el sentir del ciudadano nosotros hicimos un debate con los habitantes de calle de ahí construimos también esa canción es una canción realmente que sale de las calles de Bogotá escuchen enlace ya están nuestras plataformas ayúdennos a multiplicar y que créanme que el problema no es que nuestras ideas sean malas el problema es que la gente todavía no me conoce mucho si entonces entonces tenemos 12 días para multiplicar esto y realmente generar un sentido encomunado pero dar una sorpresa electoral eso Nicolás le voy a decir una cosa que lo tenga muy claro no es la cantidad es la calidad y eso es fundamental o sea la gente cree hay alguien que te hacía esa pregunta no sé si la quieras contestar mi opinión como periodística porque me hicieron la pregunta a mí también es yo personalmente tengo 34 años de ejercicio periodístico y he trabajado con casi todos los medios yo no le creo a ninguna encuesta desde hace eso es una manipulación de unos intereses económicos de los grandes empresarios entonces esa es para subir o bajar a las personas que a ellos les interesa poner a brillar y opacar al que de tales está pisando los callos pero como yo no soy el candidato el candidato es Nicolás que qué piensa de las encuestas en Colombia yo les voy a contar rápidamente cómo funciona la política de las encuestas las encuestas toman una muestra entre comillas porque pues yo no conozco a nadie que hayan encuestado ni conozco a un familiar que hayan encuestado nunca me han encuestado a mí pero digamos que voy a creerles que encuestan que hacen entrevistas pero hacen una muestra representativa tan solo del 0,01% del total del potencial sufragante en Bogotá mire Bogotá es una ciudad de 8 millones de habitantes entre comillas yo creo que son más habitantes en los cuales 6 millones de bogotanes y bogotanes están habilitados para Bogotá en los cuales normalmente vota el 50% el 52% aproximadamente casi 3 millones 100 mil 100 mil personas en Bogotá y de ahí usted dice cuánta gente entrevistaron entrevistaron 400 personas o sea una muestra representativa muy ridícula pero que genera mucho impacto en la psicología de la sociedad porque usted empieza a hablar de algo que se llama voto útil o voto inducido y ese voto inducido es yo no quiero que gane Gustavo Olívar yo no quiero que gane Gustavo Olívar me gusta Nicolás Ramos pero entonces voy a votar por Galán porque no me gusta que gane el segundo o yo no quiero que gane Galán entonces voy a votar por Bolívar pero me gusta Nicolás Ramos y así sucesivamente eso es lo que ocasionan las encuestas en la psicología social o en el inconsciente colectivo de la ciudad y eso afecta enormemente la democracia y afecta enormemente las candidaturas nuevas independientes que no tienen maquinarias como la mía porque le cierran las puertas a los bancos y porque le cierran las puertas a los inversionistas entonces realmente las encuestas juegan un papel protagónico importante aunque uno no crea aunque yo quiera decir que las encuestas no sirven y son manipuladas pero el efecto colateral de las encuestas realmente es grave en una democracia tan tradicional como la colombiana y particularmente la bogotana yo amo a Bogotá y yo sé que los bogotanos son libres y yo sé que va a haber sorpresa electoral yo sé que además además Nicolás tú tienes que tú lo sabes porque si estás en esto tú sabes del tema de política más que yo yo sé entretenimiento todo lo que quiera pero 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 pienso yo que en Bogotá siempre ha sido un voto de opinión siempre ha sido voto de opinión desde Mocos desde Mocos desde Mocos Mocos nos dejó esa gran bonita transformación digamos que yo le puedo agradecer algo yo tengo que reconocer gobiernos anteriores y la la izquierda en cierta medida digamos que en la inversión que hubo en educación después de la cultura ciudadana otra vez se nos está escuchando entrecortado bueno estamos aquí charlando con el candidato a la alcaldía mayor de Bogotá el señor Nicolás Ramos Barbosa y ya ahorita le vamos a decir que cuando lleguen a votar en el momento de ejercer el voto cómo van a votar por él esperemos que lo logremos es que además se está desplazando a otros compromisos entonces nosotros lo aprovechamos para estar en este en vivo nos ha tocado así también que solamente aparezca el audio porque pues está complicado es hora pico entonces es más complicado los desplazamientos Nicolás ya estás ahí conectado ¿me escuchan? sí ahora sí te volvimos a escuchar yo ya tengo que colgar con la pena yo quisiera quedarme acá hablando de mil cosas tranquilo no yo lo único que quiero ya para terminar es que le digas a las personas cómo de votar por ti yo aparezco en el tarjetón yo aparezco próximamente voy a sacar un video en donde voy a hablar de cómo votar por nosotros pero yo aparezco en la parte superior derecha del tarjetón mi foto con la máscara es algo que no se puede no tiene pérdida en la máscara el candidato de la máscara ahí aparece la máscara conmigo en la foto del tarjetón es muy fácil para votar en la parte superior derecha el número 4 del tarjetón cuando vayan a votar por la alcaldía voten por la máscara voten por el de la máscara es decir por usted listo pues Nicolás la mejor energía la mejor suerte que si Dios le da el privilegio de mandar a Bogotá sepa los compromisos que usted mismo adquirió con usted y que está adquiriendo con la sociedad muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron yo sé que hoy fue una de las situaciones muy diferentes a nuestros en vivos muchísimas gracias a Nicolás por haber estado no sé si quieras despedirte o nos estés escuchando para ya despedirnos los quiero muchísimo mucha fuerza fortaleza energía si realmente Bogotá sigue en el atraso yo tengo toda la energía y vocación para seguir trabajando sin nada a cambio por esta ciudad porque la amo así que a todos los que nos escuchen realmente hay personas que si quieren hacer algo real por la política y que quieren hacer algo por los ciudadanos de a pie que quieren hacer algo por esta ciudad y es la persona que les está hablando con su equipo que hemos transformado la forma de hacer política y que estamos llevando un mensaje fuerte y potente y que estamos dejando un precedente gracias a todos ustedes que nos abren estas puertas y les mando un abrazo gigante y nos vemos el 29 de octubre salgan a votar masivamente y vuelvan a ser soldados multiplicadores de esta idea eso me parece que es una muy buena propuesta muchísimas gracias a todos los que se conectaron a quienes me dicen que si el en vivo se sube claro lo vamos a subir al no ser que no lo dejes subir pero no ahí vamos a a seguirlo trabajando y también lo vamos a subir a nuestro canal tarde muy feliz Dios les bendiga chao chao chao